Hoy estoy muy contenta de poder compartir con vosotros una noticia que los que me sigáis ya habéis visto que os he puesto un antecedente que me ha dado muchísimo tormento y sufrimiento y he luchado mucho por que llegara a este momento así que nada pues si queréis saber de lo que se trata quedaros aquí en mi canal Música